Darío no esperó mucho tiempo y sin avisarle a nadie fue a la cárcel para hablar con su padre a pesar de su condición de adolescente quería a su modo reivindicar la imagen de su madre Ya sé que nunca más te iba a ver ¿Cómo estáis? Bien ¿Venís de la escuela a cantar con uniformes? ¿Sabes a tu abuela que viniste? No ¿Y viniste a verme a retarme? ¿Por qué lo hizo? Así que de eso quería hablar Contésteme No creo que tenga edad para extender ¿Me quitó a mi mamá? ¿Entiende eso? ¿Y hay que tener edad para tener una explicación? ¿De verdad querés saber por qué lo hice? Lo hice porque era mío y de nadie más Usted nunca la quiso Nunca le dio nada ¿Y tú viniste acá para decirme eso? Ya voy a ser grande ya ¿Grande para qué? ¿Para pelear conmigo me querés decir? ¿Cómo se nota que eres hijo mío? Usted no es mi papá Eso vine a decirle Me quitó la persona que yo más quería en el mundo Me la quitó Tuve que hacerlo Algún día hablaremos como padre e hijo No Usted no es mi papá Ya le dije A medida que pasaban los años Gabriel Orellana fue tomando conciencia de su vida Y se propuso hacer todo lo posible para cambiar En prisión tuvo un buen comportamiento Sus padres le tomaron respeto Y asistió a clases de inmobilería para aprender un oficio De a poco su entorno comenzó a ver en él a una persona distinta E incluso gendarmería en mérito a ello Advirtió que ya era prudente otorgarle nuevamente el beneficio de libertad dominicana